Mi gente, aquí nuevamente en Sport Mazda, su dealer hispano de la Mazda, donde yo le digo semana tras semana que su crédito no importa, pero importante, en todo nuestro departamento tenemos alguien que habla su idioma, alguien que habla en español, y aquí tenemos el gerente de finanza, Ray Almonte, dile algo Ray. Have no fear, Ray is here, si necesita un carro y tiene problema con crédito, no se preocupe, que aquí lo ayudamos, tenga más crédito, reposición, bancarrota, no hay problema, tenemos millones de dólares para usted, para financiarle su crédito, llame hoy al número en pantalla. Así mismo como lo escucharon, lo escucharon, como dicen en inglés, from the horse's mouth, lo escuchó de la boda de Ray, el gerente de finanza, que le va a asegurar lo mejor de pagar ese, así que venga hoy mismo.